¿Qué pasaría si Pablo no se sacrificaba para detener el meteorito? Después de que Sonic reiniciara el universo por tercera vez, esta vez Pablo no murió y logró destruir el meteorito salvando a la Tierra. Una parte del meteorito cayó en Wakando otorgándoles el vibrante, dando origen a los Nokias, a Wolverine y a muchas cosas más. Existen realidades alternas donde se alteró la historia en el libro de la vida y Pablo el científico muere con el impacto, ocasionando la segunda guerra de los champiñones y por seguridad Steve cambia el mundo de juego a Pacific, nerfeando a la mayoría de los personajes y así es como el Nokia Filosofal gana. Ya que recordemos que el Nokia Filosofal existió antes del choque del meteorito, ya que es una paradoja entre Misa Sinfonía y Chabelo.